¿Entonces era todo una alucinación? ¿O en realidad no? ¡Corre, perdón! Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Bairi y esto es Cámara en Mano. Vamos a estar hablando de Moonlight, el capítulo número 4, que aparecía como una simple historia dentro de una tumba, muy, muy en las vibras de Indiana Jones, y de repente, ¡pum!, es una especie de 12 monos. A mitad del capítulo vemos cómo Harrow le dispara de muerte a Mark Spector, y este cae en un limbo del cual despierta en un hospital psiquiátrico de pesadilla, en donde vamos a ir viendo distintos elementos que tienen que ver con la historia que se nos fue contando desde el primer capítulo. La idea es meternos en esa sensación de desesperación que está sintiendo Mark, al ver cómo todo lo que él consideraba real y su historia, su vida, termina siendo una farsa, una mentira, o quizás no sea del todo así. Y particularmente estoy muy contento de que hayan tomado esta decisión, este camino con la serie de Moonlight, que es ir directo a adaptar por lo menos un pedacito de lo que es, para mí, la mejor historia que se contó de Moonlight en los cómics, que es todo el arco escrito por Jeff Lemire. Un tipo que, a lo largo de su carrera en los cómics, siempre hace una especial atención en las luchas internas que tienen sus héroes. Y lo que hizo en el caso de Moonlight fue poner a esa pelea, a esa lucha interna que tiene Mark Spector todo el tiempo, en primera plana. Es el enfoque total de su historia. Es en el arco en donde, de manera más responsable, también se explora la condición mental que tiene Mark. Y a lo largo de los 14 números que tiene este arco argumental, vamos a ir viendo cómo Mark pasa de estar en conflicto constante con sus demás identidades, a después entender que quizás lo que tiene que hacer es desprenderse de todas ellas y al final entender que él es su mejor versión una vez que logra que todas sus identidades convivan en armonía. Es un camino de sanación, es un camino de exploración muy interesante el que hace Lemire en todo su arco argumental. Y lo traigo a colación porque es sumamente importante como para entender, creo, las ambiciones de esta serie. No voy a contarles cómo termina o cuál es la idea de meter a Mark Spector en este hospital psiquiátrico en el arco argumental de los cómics que les estoy contando porque no quiero correr el riesgo de spoilear. Pero sin lugar a dudas es el cómic que más les recomiendo que lean, sobre todo si les está gustando Moonlight y sobre todo si les gustó este giro en lo que nos venían contando. Me parece que la revelación, el cliffhanger de este episodio, que es mostrarnos qué carajos está pasando acá, de repente es todo un sueño, llega un poco tarde. Yo lo hubiese hecho en el capítulo anterior. Durante la primera media hora del episodio ya nos íbamos dando cuenta que algo estaba fuera de lugar. Algo estaba fuera de registro. Se había convertido por completo en una película de los ochentas de aventura de las tantas que se hicieron a partir del éxito de Indiana Jones. Llegar tan rápido a la tumba de Amit, los pasadísos secretos dentro de ella, la facilidad de Mark para resolver ciertos acertijos que no tenían del todo sentido o estas grandes revelaciones sacadas de la galera como que la tumba que estaban ahí presente era de Alejandro Magno. Esto sin contar las persecuciones de momias zombies y toda la situación de terror que vive Laila. Por eso yo creía que hacia el final del capítulo íbamos a tener un giro porque no se podía sostener esto por mucho tiempo. Y lo que sí me gustó muchísimo es que incluyan este paso que para mí es obligatorio en cualquier historia de Moon Knight que es ver cómo Mark muere. Constantemente con Yu su trabajo es traerlo de vuelta a Mark para que siga con su trabajo sucio en la tierra. Y me gustó cómo incluyeron eso en el relato que quieren contar dentro de la serie. Ahora bien, la verdad es que siento que queda poco tiempo de serie como para poder aterrizar coherentemente este giro y esta búsqueda. Porque antes de llegar a este hospital psiquiátrico tuvimos varias revelaciones que también se veían venir. Mark estuvo presente en el asesinato del padre de Laila, quien era un arqueólogo súper famoso y a partir de esa muerte por la culpa que siente Mark es que se conocieron con Laila. Ahora creo que todos estamos de acuerdo en que esto no va a quedar así, no va a quedar en... Al final era todo un sueño y todo estaba en su cabeza. No creo que sea así de simple, sino que justamente vamos a ver qué hay detrás de ese hospital psiquiátrico de pesadilla en el que está Mark y en donde de alguna manera puede llegar a hacer las paces con sus otras identidades. No solo Steven, porque fíjense que Steven sale de un sarcófago y hay otro sarcófago esperando en una de las habitaciones de este hospital. Por cierto, si quedaba alguna duda de que todo este episodio está inspirado en el arco argumental de Jeff Lemire, también incluyeron referencias directas al cómic como este abrazo tan sentido entre Steven y Mark. En el cómic ese abrazo y ese momento tiene un significado enorme. Y ahora dirán, bueno, todo bien, pero ¿qué pasó con ese hipopótamo gigante? ¿De dónde salió? ¿Y qué onda el diseño? Bueno, este personaje es la diosa Tawaret, que se viene adelantando desde el primer episodio. Y no tengo dudas de que no va a ser la única diosa que vea Mark en este hospital psiquiátrico si la serie sigue tan cercana a lo que es el cómic, en donde Mark ve a todos los trabajadores y todos los médicos de este lugar como distintos dioses y distintas figuras egipcias. Como les digo, me parece que esta revelación, este giro dentro de la serie es súper bienvenido, sobre todo si tienen la responsabilidad y la sensibilidad para explorar de una manera interesante y orgánica lo que es el disorden de la identidad disociativa. Pero eso no quita que durante la primera mitad del episodio lo haya sufrido un poco. Empezó muy flojo el capítulo con esa persecución. Entre Laila y dos tipos random en el medio del desierto se hizo largo, al igual que toda la parte de la exploración de la tumba, porque no llegamos a ningún lado con eso. Para el próximo episodio nos queda esta gran duda, ¿cuál es la realidad? Si Mark realmente creó todo esto en su mente o hay alguien que se está aprovechando de esta mente fragmentada para tomar posición completa del cuerpo. Y sobre todo averiguar qué están tramando los avatares de los demás dioses, si es que existen de alguna manera. Yo los voy a dejar con esto por ahora, vamos a estar haciendo el análisis completo de este episodio con un montón de easter eggs, referencias y guiños. Vamos a estar hablando más en profundidad sobre lo que es Jeff Lemire para Moon Knight. Y hoy a la noche vamos a estar haciendo el debate con spoilers, que realmente tengo muchas ganas de escuchar sus opiniones, de leerlos, de leerlas y que sea una discusión muy, muy agitada. Eso, hoy a las 11 de la noche de Argentina. Suscríbanse, denle me gusta a este video para que lleguemos a más personas, en serio nos ayuda mucho. Y si ustedes quieren, nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.